El Frente Amplio Agradecerle, profesora Gordón, gracias por venir Gracias por invitarnos Bueno, toda una fiesta apoteósica tuvieron ustedes Esto es un congreso constitutivo, ¿verdad? Así es Hablen un poquitito del evento Sí, el Frente Amplio por la Democracia El domingo 29 realizó el congreso constitutivo Que constituye uno de los requisitos que establece el código electoral Para que un partido sea proclamado como partido oficial Hemos reunido con creces Y aquí quiero agradecer al pueblo panameño Las firmas, la confianza para la inscripción Lo hicimos en un tiempo extraordinariamente corto Récord, como se dice Récord Estamos el día domingo Cumplimos el requisito final En donde se realizó la aprobación de nuestros documentos fundacionales Y además de ellos fueron electos los 27 compañeros que integran la dirección ejecutiva nacional Como se le dice, la cúpula, la dirigencia, el consejo ejecutivo del partido en formación Ya está en estos momentos establecido Está establecido Llama la atención algo Siempre cuando converso con algunas personas fuera, profesora Maribel Me dicen Lo que pasa es que el FAP yo lo veo siempre como obrero Y obrero lo relaciono con Zunta Y Zunta cierra de calle y protesta ¿Es así esto, profesora Gordón? Bueno, los obreros son los que crean la riqueza Y yo creo que eso es bueno, es importante Nosotros venimos del movimiento social Una de las organizaciones que ha estado respaldando y apoyando la constitución de nuestro partido Es el Zuntra Yo quiero señalar que el Zuntra ha jugado un papel fundamental en la vida de este país En términos de las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones nacionales Y además de ello hay que reconocer que tiene una de las mejores relaciones laborales Que se establece en este país a partir de su lucha El Frente Amplio por la Democracia conlleva otros sectores Nosotros tenemos profesionales, pequeños productores, campesinos, indígenas, pequeños empresarios, mujeres, jóvenes Un movimiento que es amplio, como su nombre lo dice Y que estamos en pro de construir una sociedad con justicia, con equidad, sin corrupción Acaíl, ahí voy a este tema Entonces, izquierda o derecha o centro O sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se presenta el FAT? Nosotros somos un Frente Amplio donde hay sectores de izquierda que forman parte de nuestras filas Hemos hecho el día domingo un llamado a todas las fuerzas progresistas, patrióticas, nacionales, populares De izquierda, de los movimientos sociales a que construyamos esa gran unidad Una unidad con un fin Refundar este país Un país que se encuentra inmerso en condiciones de desigualdad social Un país que se encuentra inmerso en la corrupción, en el nepotismo, en la impunidad Hay que romper con ello y solo es posible a través de una fuerza realmente alternativa Y eso es lo que está ofreciendo el FAT Quiero irme al panorama actual Aquí han sentado varias personas, expertas en temas políticos, políticos Lo que pasa es que aquí ahora mismo ha habido un desgaste en los partidos tradicionales O si sus bases rebasan su capacidad Hay otras tendencias, hay otros panoramas ¿Cómo lo está viendo el Frente ahora mismo? Está el tema de los independientes, está el tema... ¿Cómo lo está? Bueno, nosotros creemos que no es que hay un desgaste de la partidocracia La partidocracia ha sido lo que siempre ha sido desde que se fundó este país Y es una cúpula que se ha ido constituyendo en un eslabón que asalta el quehacer público Un eslabón donde se profundiza la corrupción Las pruebas que se han señalado en los últimos años Solo evidencia la construcción de una estructura para delinquir a nivel nacional Que se da a través del Estado Aquí están involucrados todos los partidos tradicionales Y además de ello hay un conjunto de sectores que se llaman independientes Que no lo son Y que efectivamente han caminado con los sectores tradicionales de la vida política de este país Entonces nosotros creemos en la necesidad efectiva de construir una unidad Con los que no han estado llamados a la corrupción Y fíjense, ningún movimiento popular Ninguno de los sectores populares está involucrado en la corrupción Han sido los ladrones de cuello blanco A mí me llama la atención la persona Porque eso de políticos tradicionales En la contena pasada Hubo un movimiento llamado cambio democrático Que arrinconó a los dos partidos El bipartidismo Diciendo políticos tradicionales Políticos tradicionales Rompe ese esquema Entran y están los resultados Entonces, ¿quién nos da garantía ahora de...? Yo no creo que rompen Ricardo Martinelli Perteneció tanto a las estructuras panameñistas Como en los gobiernos Como a las del PRD Entonces, que rompían Muchos de su gabinete La constitución al final Resultó una mezcla De lo que es el gobierno actual Con el gobierno anterior El panorama nunca cambió Nunca cambió el panorama Son los mismos políticos tradicionales Que han pelechado este país Que han utilizado los recursos Que deben ser atendidos Que deben ser utilizados Para atender las demandas insatisfechas De la población Los que han estado dirigiendo la nación Usted es dirigente de este Frente Amplio Usted es profesor en Economía Así es De la universidad Usted ha analizado, me imagino, también La situación que se ha visto Con este tema de Odebrecht Todas las implicaciones Que ha tenido consigo Y ahora Esta fricción entre la Corte Y el Ministerio Público Por seguir con las investigaciones ¿Cómo lo ve el Frente Amplio, profesor? Pero yo no sé Qué tan ciertas son las fricciones Aquí lo cierto es Que se está hablando De diputados involucrados En la corrupción Y se supone Que es la Corte La que los tiene que investigar Y a los magistrados Involucrados en la corrupción Se supone Que es el órgano legislativo El que lo deben involucrar Aquí hay una estructura De información Que está señalando La participación También De las tres últimas Administraciones de gobierno Son esos sectores Los que van A investigar A corruptos Y corruptoras Aquí hay una estructura Que avala Promueve La corrupción Es decir Aquí hay un pacto gubernamental Entre los sectores De los diversos Partidos políticos Que involucran Además ¿Cómo se eligieron Los magistrados De la Corte Suprema? Los que hoy cuestionan Y dicen Ah no Estamos contra la corrupción Fueron ellos Los que los avalaron Es más Muchos de los sectores Llamados de sociedad civil Independiente Salieron en estos medios A decir Que era una gran Un gran avance En términos Que se está eligiendo Todos estamos metidos En el mismo churruco Entonces Aquí están involucrados La partidocracia Aquí están involucrados Bancos Sobre los cuales No se dice nada Grandes bufets Grandes corporaciones Empresariales Aquí están involucradas Todas las estructuras De gobierno Es decir Aquí hay una crisis Institucional Que tiene un alto costo Para la población Panameña Se dice que Por cada Estructura de incremento De la corrupción Se pierde Entre el 15 Y 20% De la involucración Pública No va a pasar nada Profesora Su criterio No va a pasar nada Tenemos un estado Delincuencial Sobre los cuales El sector popular El pueblo panameño Tiene que asumir Una responsabilidad Histórica Y es efectivamente Exigir Un cambio Una refundación De este país Y eso solo es posible A través de una Constituyente originaria Autoconvocada Pero ante este desgaste Que usted me plantea De que nadie se va a investigar Porque nadie se va a disparar En el pie Y todo el mundo Come el mismo plato No abre este también Para que vengan Estos llamados Advenedizos Y que terminemos En una situación Peor que la que estamos Profesora Le pregunto Yo lo que creo Es que Las estructuras Que están Actualmente No funcionan La crisis Es institucional Abarca Todos los órganos De gobierno Aquí se ha hablado De las tres últimas Administraciones Aquí se está señalando Que los partidos Políticos Tradicionales Recibieron Financiamiento Y como es posible Que se apruebe Una ley electoral Que abre las puertas A las supuestas donaciones Se dice que la democracia Cuesta Nos está costando Al pueblo panameño Nos está costando A partir de los grados De corrupción De los grados De lo que ellos llaman Invertir Para obtener rédito Y eso es lo que ha hecho La partidocracia En este país Bueno Profe Y entonces en el caso De ustedes Me imagino que Su oferta electoral Cuando empiezan Van a ver primaria Me imagino Hablen un poquito De este tema Bueno Bueno el Frente Amplio Por la Democracia Debe entregar El informe Del Congreso Constitutivo Al Tribunal Electoral El Tribunal Electoral Tiene un periodo Prudente Donde debe dar Los resultados Que nos declaran Oficialmente constituidos Lo de este fin de semana Fue ya el último paso El último paso A partir de ahí Nosotros estamos En un proceso De organización De todas nuestras estructuras A nivel nacional Nos preparamos Efectivamente Para presentar Una propuesta De gobierno Cónsona Con los intereses De la mayoría De la población Debemos presentar En el 2018 La planificación electoral En el mes de mayo Y se supone Que por las nuevas Reglamentaciones Entre agosto Y octubre Deberían ser Las elecciones primarias ¿Usted tiene primarias Para todos los cargos De elección popular? El Frente Amplio Por la Democracia Tiene un mecanismo De primarias Para el cargo De presidente Y de consultas De las estructuras Regionales Y circuitales Para la elección De los diputados Alcaldes Representantes Pero habrá oferta electoral Para todos los sectores Entonces ¿Usted va a presentar Oferta electoral En todos los puestos De elección popular? De participar En las elecciones Efectivamente Presidente Muchísimas gracias Gracias por permitirnos Conocer un poquito Permíteme solo un minuto Convocar nuevamente A la población panameña Hoy a las 10 de la mañana Frente a la Corte Suprema De Justicia Estaremos Una vez más Protestando Haciendo Exigiendo Que sea decente El país Basta de corrupción Hay que investigarlos A todos A corruptos Y corruptores Y efectivamente Cárcel para los corruptos Hoy a las 10 entonces Ante la Corte 10 de la mañana Ante la Corte Suprema Gracias La profesora Maribel Gordón Del Frente Amplio Por la Democracia